... ...de una plataforma que nace en Madrid para defender los derechos de las personas con enfermedades neurodegenerativas. Se llama Neuroalianza y representa a más de un millón de familias españolas afectadas por enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer. La nueva alianza representa solo en la Comunidad de Madrid a 200.000 y en el global de España a más de un millón 150.000 familias que están afectadas por Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, enfermedades neuromusculares o esclerosis lateral amiotrófica. Se han unido para defender sus intereses y avanzar en el conocimiento de estas cinco patologías. Necesitamos que los recursos para obtener los tratamientos no se recorten en un momento de crisis económica, que se gestionen bien los servicios y sobre todo apoyar a la investigación. La investigación es muy importante para llegar a conocer las causas que estas enfermedades las producen. Además, dar ayuda y soporte tanto a las personas afectadas como a todo su entorno. También quieren conseguir el reconocimiento automático del 33% de grado de discapacidad con el diagnóstico de una enfermedad degenerativa. Mientras no haya solución, vamos a intentar ralentizar esas enfermedades, que no avancen más de lo que están y a ver si en un futuro que todavía no lo vemos cercano se da solución a estas graves enfermedades de este siglo XXI. Uno de cada diez mayores de 65 años y la mitad de los mayores de 85 sufre Alzheimer. El Parkinson afecta a 150.000 españoles, uno de cada cinco menor de 50 años. En cuanto a las enfermedades neuronales, la padecen una de cada dos mil personas y cada cinco horas se detecta un nuevo caso de esclerosis múltiple.